¡Suscríbete! ¿Sindiendo peces o siendo esclavos o victimistas? La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que ayudamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los cientos malditos de la historia, desatacados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una demisión. Nuestra guerra en la tierra es vida. Nuestra gran dimensión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios y que se asentí en nuestra estrella. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que ha pasado en nuestro mundo también. ¡Bienvenidos! ¡A la era! Iglesias! Iglesias! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Somos muy frías! ¡Gracias! 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 Siempre, siempre, porque en el compás de tu dictad Me he quedado en la escalera Me he quedado en la oportunidad de salir a la tierra Me he quedado en la oportunidad Me he quedado en la oportunidad ¡Muchas gracias! Bueno, deciros que esta noche estamos aquí gracias a estos dos cracks que tengo a mi izquierda y a mi derecha Porque han venido sustituyendo a los dos guitarras originales del grupo Así que un aplauso para Airo y para Costu La siguiente canción que vamos a tocar Habla de los tiempos que vivimos ahora Que es todo rápido y corriendo Que no nos da tiempo a respirar Y a disfrutar de las cosas Por eso Esto es Tiempos Modernos Vivo volando por la vida Como si no fuera a envejecer No apuramos las colillas En cinco minutos el café Nos tritura en la rutina Entre montañas de papeles Renunciando al día de ir a Por llegar a un niño Estamos seguimos a la calle Llevando hacia las canciones No apuramos los detalles De tocar Entre el hueco No es el rey Me he quedado en la patada Las palmas Quedan en la marcha Y abajo Pa' vivir Con mi ropa La verdad Tengo no La sanidad Todo siempre Y abajo No se ponen Dos manchas No por la tarde No es el rey Tengo no Con el mismo Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo Nos va a cruzar Hacia el amor Y se nos va a olvidar Hacia el amor La tumba Y la piel Nueva Y abajo Y abajo Y abajo Las cadenas Que nos saltan Al volar Y esta puerta Y no Que nos va a dar Por aquellos tiempos Que el Dios Lo hará sencillo Cuando la muerte Te va Por la vida En que no hay Cuando bagno A sorpresa A cuè Su Satisfacción Nunca Tiene A golf res El方 Y Y abajo Y abajo L音 Y abajo Y abajo Y abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nos robaron el dinero. Nos robaron el pan, el trabajo, las oportunidades y nuestro futuro, pero de tanto robar ¡Nos robaron hasta el miedo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero dedicarla a todas aquellas personas, que de una forma u otra aman la música, que es de lo que va esta canción, ya sea por subirse a un escenario, o ya sea por venir a un festival a escucharlo. Mi sangre. Si buscas como vivir, mejor me daré desde aquí. No soy como los demás, se me da muy mal fingir. Es una postera ideal la que me lleva a pensar, que esta vez seré distinto si te quedas a parar. Solo intento, pero luego cuando no al andar, aunque mis piernas las guarden, No puedo dar, no puedo dar aquel venero, lo que la sangre ha sido. Y por tratar de subir, no puedo aceptar, estar con el venero. Si te vuelves de aquí, comer tus azules. Y jamás entenderá, jamás podría cumplerte. Que mi única misión es que vuelva nunca a ver Todas esas tristes luces de las que un día me dejé Un juego y no quiero, me trajo a otro papel Por la verdad es mejor que tenía mi hambre Un juego y no quiero, me trajo a otro papel Por la verdad es mejor, me trajo a otro papel Por la verdad es mejor que tenía mi hambre Un juego y no quiero, me trajo a otro papel Nadie dijo que no fuese a doler Que habrá cada uno y un lugar donde presenta un nuevo amor Sabiendo que no durará poder Tanto que un viaje nos ha oscilado Hablando de peinar, muchas cosas que dejé De las casas de mis ganas que una vez vuelvo a otro papel Si te escuchas la libertad, que ya las abandoné Por la verdad es mejor que tenía mi hambre Por la verdad es mejor que tenía mi hambre Un juego y no quiero, me trajo a otro papel Yo solo puedo separar, solo puedo separar Por la verdad es mejor que tenía mi hambre A quien me trajo a otro papel A quien me trajo a otro, querido! A quien me trajo a otro papel A quien me trajo a otro papel ¡Gracias! ¡Gracias! Y un placer estar aquí con vosotros La verdad de su La imagen convierta Mi tos de perfección Pasas a valerias Haciendo autómitas Con tus sueños Una regla de su Inyecta la envena La necesidad Te ha gastado de ella En la arena de sol Y en el valle Seguiendo con Cuedos artificiales Todos los que han ido Dejan pensar En la arena de sol Nuestra opción se lleva No podrás dormir Hasta que la guerra Y el miedo Se apoderará de ti En la arena de sol En la arena de sol Todo a cualquier precio Y en la arena de sol No podrás dormir ¿Por qué? No podrás dormir Y no podrás dormir En la arena del sol, donde no me importa La verdad y la razón saltan por la burda Y no esperas volverlas a encontrar Abromedos con tanto ruido Nuestra realidad pierde el equilibrio Y se quiebra frágil como un cristal ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta siempre! El futuro ahora solo es que te ofrezco Tu pasado vuelve la vuelta, herida Venga el mundo en alta, herida Bienvenidos a la negra del sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!